Muy buenas y bienvenidos a mi estudio de bonsai por dentro. Esto no lo habéis visto nunca. Os quiero hablar hoy de la... como he utilizado un jack en la... aunque a lo mejor no me he visto todavía en el trabajo de Álvaro, pues quiero enseñar estas herramientas que son silbadoras, que son muy útiles, imprescindibles a la hora de hacer bonsai al estilo de la escuela tradicional japonesa porque su función es compactar. Esto es lo que hace... Bueno, primero voy a usar la herramienta. Este es un jack pequeño. Esto es como varios sésamo. Este es mi jack mediano. Y este es el super jack. Esto es una bestia. Esto puede compactar los árboles más increíbles que veáis. Aquí, como hay muchos ficus grandes, pues me ha venido muy bien. De hecho, si os fijáis, este jack tiene muchísimo trote. Este está muy castigado porque tiene muchos años. Este vino de Japón y... y tiene mucho trabajo. Tengo que... engrasarlo, aceitarlo... no lo sé. Iván, amigo. ¿Esto qué hago? ¿De hecho aceite? ¿De hecho grasa? ¿Vaselina? Espero tu respuesta. ¿Anda mucho reír? Entonces, vamos a ver. Os lo voy a explicar con el mediano, a ver si estamos con el término medio. La función del jack... es la de compactar o separar. Nosotros tenemos aquí... vamos a ponerlo por la mitad. Esto lo que pasa es que como la rosca es muy cerrada, pues tarda mucho en abrir y cerrarla. Fijaos. Vamos a ponerlo a la mitad, más o menos. Esta herramienta yo la conocí en Japón, yo no la conocía. De hecho, en España no las he visto hace relativamente poco. Y... esta... este jack es de fabricación española. Este jack es de fabricación española y este viene de Japón. Son los tres igual de buenos. Vamos a nombrar precios el producto español. Entonces, vamos a ver. Esto tiene dos funciones. La función de compactar y la función de separar. Si os fijáis, este lado y este lado son curvos. Nosotros, si queremos abrir dos ramas o queremos separar una rama del tronco, simplemente tenemos que apoyar así. Tenemos que apoyar aquí en el tronco y aquí metemos la rama. Entonces, vamos cerrando el jack y lo que estamos haciendo es que estos dos puntos se van separando. ¿Veis? Es así de sencillo. En el caso de que queramos, que yo es para lo que lo utilizo casi siempre, compactar o bajar una rama muy gruesa o compactar un tronco que tiene una S. Lo que hacemos es poner una parte aquí, otra parte aquí y de la misma forma vamos cerrando. No tiene más lógica, o sea, no tiene más misterio. Hoy me vais a utilizarlo con el unipero de Álvaro y mañana, seguramente, si trabajamos el fiku grande, el trasplante que quiero hacer, pues también lo utilizaré. ¿Veis? Se va cerrando, va compactando, va compactando. Os vuelvo a repetir, la rosca de la vara roscada es una rosca muy compacta, por lo que vamos girando y va compactando muy despacio lo que nos permite observar el punto de máxima flexión si la rama empieza a gritarse, si cruje, si vemos que se va a romper. Es muy importante en ese momento guardar silencio, no tener música puesta como yo ahora mismo, para escuchar la rama. No solo hay que verla, hay que escucharla, porque muchas veces no vemos la grieta, pero la rama si la escuchamos como se va agrietando o como va crujiendo. Y bueno, y os quería presentar esta herramienta, que no os la presenté en el video de la escuela de bonsai de herramientas, porque no me parece una herramienta para alguien que está empezando a bonsai desde luego, esto ya es algo para técnicas más avanzadas y para trabajos más duros. Pero creo que es momento de enseñaros mis jacks. Vuelvo a repetir. El jack enorme, este creo que es el más grande que hay. Luego también hay unas palancas de torsión, pero eso yo no lo he utilizado nunca y no creo que lo he utilizado yo. El jack mediano, este es español. Y el jack pequeñín, que también es español. Aparte, lo bueno que tiene el jack pequeño es que está hecho con los mismos calibres, con los mismos grosores que el jack mediano y el jack grande. Así que imaginaros la potencia de compactación que tiene este jack tan pequeñito. Esto es una bestia. Y a mí me encanta. No es mi herramienta favorita, ya sabéis que tengo predilección por la masa kuni. Pero desde luego, para la escuela de bonsai japonesa, donde siempre tratamos de compactar uníperos, pinos y otros árboles, es una herramienta indispensable. Vamos a compactar a la línea. Así que bueno, bienvenidos a mi aula de bonsai. y ahora lo presentaré en otro momento, cuando tenga más tiempo. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.